Bienvenidos a todos y todas a esta transmisión online del conversatorio Es de Justicia, Masculianidades, Comprometidas con la Igualdad de Género en el Poder Judicial. Estamos iniciando un espacio de conversación, de discusión, de reflexión, en el cual vamos a abordar distintas áreas. Tenemos invitados sumamente interesantes y estamos en este momento transmitiendo por las redes sociales del Instituto de Estudios Judiciales. Sin embargo, el conversatorio es convocado, además del IAJ, por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile y por la Fundación CREAQIDA. El programa de la sesión que vamos a realizar, se los comentamos, vamos a tener una intervención de Mauricio Lave, presidente de la Asociación de Magistradas, luego vamos a pasar a una mesa de conversación con actores nacionales e internacionales. Ahí vamos a estarles presentando a quienes van a asistir. Y finalmente vamos a tener, con palabras de síntesis, desde la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Asociación de Magistradas, tenemos la participación del juez Claudio Vicuña. Y para iniciar esta conversación, antes que pasemos a los hablantes y conversantes, vamos a compartir con ustedes una de las cápsulas de la campaña que llevó adelante por alrededor de los últimos seis meses la Asociación de Magistradas con el apoyo de CREAQIDA para poder hablar sobre masculinidades. La campaña sin niñas se llama Esta es Justicia. Vamos a compartir una de las cápsulas. Gracias. Gracias. En el seminario. Esta es Justicia, masculinidad es comprometida con la igualdad de género en el poder judicial. Y como vamos a hablar de masculinidad, de poder judicial, magistrado y magistrada, vamos a dar la palabra a Mauricio Olave, estudiante de la Asociación de Magistrados y Magistradas. Me van a costar mucho rato diciendo magistrados y magistradas para que nos dé el contexto y la apertura e inauguración de esta sesión. Mauricio, tu micrófono. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y a todos. En especial saludar a Roberto Celedón, a Mauricio Benjía, que son nuestros comentaristas, quienes van a estar a cargo de esto. A Natalia, que está oficiando a la de moderadora. A Claudio, que va a hacer el cierre. Para nosotros, saludar también a la Fundación CREA Equidad, con quienes estamos aliados en esta actividad y en este desarrollo de actividad que estamos haciendo. Y en este conversatorio de masculinidades comprometidas con la igualdad de género. Desde nuestra asociación, desde el directorio que me toca presidir, desde la Comisión de Derecho Humano y Género y su Comisión de Masculinidades, lo que estamos tratando de hacer es buscar profundizar la reflexión y en el fondo repensar las masculinidades en búsqueda de la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa entre hombres y mujeres. La idea, nuestra idea es iniciar un proceso interno de construcción y de identificación del conjunto de privilegios que las sociedades patriarcales, en las cuales todavía vivimos, nos han dado a los hombres. Avanzar entonces en tratar de abandonar esa ventaja y generar acciones que tengan por fin cambios concretos en la cultura organizacional de la sociedad que impacte finalmente en una mayor igualdad en las condiciones sociales entre hombres y mujeres. Esa es la idea central de la campaña de masculinidades, instalar el debate y reflexión entre los hombres para identificar cuál es nuestro rol en la tarea de equiparar la cancha. No es, como ustedes se dan cuenta, una labor sencilla, hay mucho, mucho que aprender, hay mucho que resignificar, pero tenemos confianza en que estamos dando pasos sólidos hacia la construcción de una sociedad mejor, una sociedad basada en el fondo, en un nuevo pacto entre hombres y mujeres que iguale la cancha y finalmente ese es nuestro desafío. Nos parece que esta alianza que estamos haciendo, este esfuerzo en esta campaña, este inicio de discusión y debate y reflexión son el camino correcto y esperamos que sigamos haciendo muchas cosas más que tengan un impacto futuro en la configuración de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, de parte de la Fundación También Créaquida, la que yo represento, soy su encargada de la Unidad de Comunicaciones e Incidencias. Queremos agradecer, por cierto, también la invitación a este proceso de la campaña de justicia masculinidades comprometidas con la igualdad de género. Y hacer un reconocimiento también, porque Mauricio es el presidente de la asociación y ahí hay una apuesta de voluntad política muy importante para poder haber abordado durante este tiempo esta temática en términos de, no solamente de la asociación, sino también de otros integrantes del Poder Judicial. Así que muchas gracias, Mauricio Lave, también por la invitación y por la apuesta y la valentía de abordar estas temáticas dentro de la asociación y del Poder Judicial. Dicho esto, como vamos a hablar nuevamente de masculinidades, igualdad de género y Poder Judicial, vamos a iniciar una mesa de conversación. Para ello, quiero presentarles a nuestros dos conversantes, dialogantes y hablantes. Voy a partir por el orden donde van a intervenir. Les presento a Roberto Celedón. Roberto Celedón es el presidente, no, director ejecutivo. Me pasan algunos paches haciendo. Director ejecutivo de la Fundación CREAQDA, es psicólogo de la Universidad Diego Portales, Magistra en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y además ha sido el coordinador de contenidos, experto en contenidos de la campaña Es de Justicia Masculinada y Comprometría con la Igualdad de Género en el Poder Judicial. Tiene una vasta experiencia en el tema de género y masculinidades, y va a ser nuestro primer dialogante. Y en segundo lugar, voy a presentar a Mauricio Mejibar Ochoa, un chico universitario de Sociología de la Universidad de Costa Rica, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Historia también de la misma universidad, un vasto currículum en diplomados por grados de género, sexualidades, investigador también en temas de masculinidades, y especialmente una de las cosas por las que estás invitado porque es coautor de un estudio que se llamó Hombres por la Igualdad, Hombres que Transforman, Manual Padre del Trabajo sobre masculinidades en el Poder Judicial de Costa Rica. Ya vamos a tener tiempo para abordar más cuál fue el estudio y cuál fue el trabajo que se hizo en la Corte de Costa Rica, y vamos a iniciar, como decíamos, con Roberto Celedón. Roberto y Mauricio Mejibar, cada uno cuenta con alrededor de 10 a 15 minutos. Me veo simpática, pero soy estricta con los horarios. Y te queremos preguntar, Roberto, ¿por qué es importante hablar de masculinidades en el Poder Judicial? Cuando hablamos de masculinidades, ¿de qué estamos hablando y cómo esto puede influir en el ejercicio de los jueces y juezas y generando el Poder Judicial en Chile? Tu micrófono. Muchas gracias, Natalia. Por aquí, por el papel, ¿verdad? De moderar y participar y de construir esta campaña. Y agradecer ahí a la Asociación de Magistrados y Magistras. Ha sido un trabajo reflexivo. Yo creo que eso ha sido lo bonito. Desde la experiencia, las prácticas, desde los saberes de cada uno de los territorios en que cada uno está, hemos ido pensando esta campaña y pensando el tema. Y eso ha sido, yo creo que como una cualidad que le da una cualidad distinta a este trabajo, digamos. Los que no saben, hay muchas reuniones, muchas conversaciones y mucho para poder ir justamente afinando. Y en eso nos hemos ido también conociendo y pensando. Independientemente que yo intersecto con la Asociación de Magistrados por un par de hermanas, una hermana y un hermano que están ahí, pero eso fue casualidad en términos de la experiencia. Sumar la... Cuando abre la pregunta, quería... Cuando uno hace la pregunta por el tema de la masculinidad y cómo aparece, yo preparé una presentación que lo voy a ir compartiendo y a partir de eso voy a hacer como el relato y tratando de responder lo que tú me planteas, Natalia. Voy a compartir, ¿no? Comentar a lo personal, porque yo entré a estudiar, soy psicólogo, yo entré a estudiar psicología como una forma de diferenciarme de la familia, con la familia por distintos motivos. Hay muchos abogados. Es bonito el diálogo interdisciplinar, eso quiero decir. Uno aprende mucho. Cuando uno pensaba... De hecho, uno lo desafío era cómo llamamos a esto. Cómo dábamos claramente la señal de qué puede ser una masculinidad, como planteó Mauricio, que se va haciendo cargo y va incorporando a poco. Entonces, la posición más reflexiva lo instalamos con la pregunta, ¿verdad? Y la afirmación a la vez de, es de justicia, es de justicia. Es de justicia también una pregunta de reflexión, porque sabemos que se va ponderando distinto, se va tomando decisiones, y lo que hoy parece ser de justicia, anteriormente no era de justicia, digamos. Entonces, las desigualdades se repetían o repetimos prácticas y tenemos formas de actuar y pensar que anteriormente pensábamos que era de justicia y que dejan de ser, digamos. Y por lo tanto, la posición de ir reflexionando sobre prácticas, relaciones, construcción de, por ejemplo, de paridad en ciertos lugares, o de hacer la pregunta, ¿por qué esto está siendo así? ¿Cómo nosotros distribuimos las tomas de decisiones? O muchos otros aspectos, tanto de la vida cotidiana, de una tremenda, que es lo que es el sistema de justicia, ¿verdad? Con todo su, no solamente la asociación de magistrados y magistradas, sino con todos sus funcionarios, con todos los estamentos dentro del Poder Judicial, es un desafío permanente, es un desafío permanente. Entonces, nosotros pusimos el eje en la pregunta de justicia, desde esa posición más reflexiva. Y identificamos cuatro ejes de conflicto, cuatro ejes de conflicto. ¿Y por qué esos ejes de conflicto? Y de ahí voy a entrar después en el tema de masculinidad. Uno es el tema de la corresponsabilidad de los cuidados. Partí por esta y no por la que inició por el video, que podría haber partido por los estereotipos, pero por el lado de la corresponsabilidad. Y pusimos esta imagen, como que, y una imagen que es muy de pandemia, en términos de que el hombre, para poder ejercer su trabajo, muchas veces podía conciliar de mejor modo los tiempos, estando desde la casa, los tiempos familiares de cuidado y a la vez con el tiempo del trabajo. Estábamos muy acostumbrados a ver a niños, niñas, niñas, detrás de la pantalla, detrás de mujeres, ¿verdad? Y mucho menos, mucho menos, si bien hay escenas, digamos, pero mucho menos en un hombre que trabaja y está haciendo justicia, digamos. ¿Y por qué es importante esto? Nosotros en todo, en muchos estudios, se indica que la corresponsabilidad, o la falta más bien de los hombres, en la corresponsabilidad, en las tareas de cuidado, de crianza, en las tareas de doméstica, en los distintos aspectos de la vida cotidiana, el que el hombre no participe de modo igual, también es un recurso de poder. Limita la acción, el trabajo de la mujer, limita la acción de desarrollo personal, limita el desarrollo profesional, limita el uso del tiempo de ella, y sabemos, por distintas estadísticas, que las mujeres, sumando el trabajo remunerado y el no remunerado, trabajan cerca de tres horas más permanentemente el hombre. El hombre, cuando termina de trabajar, termina de trabajar. Y el trabajo no remunerado es muy bajo, comparativamente con el tiempo no remunerado, que es todo lo que hablé anteriormente, lo que está presente. Entonces, la corresponsabilidad es un campo de tensión fuerte. Y si entramos en el aspecto de masculinidad, y esa es la parte como difícil, los hombres significan distinto su participación y involucramiento que la mujer. Y tenemos muchas estadísticas que indican que los hombres sienten que ellos hacen más de lo que ellas dicen lo que ellos hacen. Eso no me ha complicado la frase, pero creo que está bien dicho, digamos. Entonces, ellos dicen que, para decirlo en una frase como estereotipada, pero que suena bien, porque creo que dicen lo que hay que decir, digamos, los hombres con muy poco consideran que son no machistas, los hombres con muy poco consideran que hacen las tareas domésticas, los hombres con muy poco consideran que hacen tareas de crianza y todo. Y no asumen todo lo que implica. Entonces, son normalmente mandados a hacer cosas, y esos consideran ellos hacer las cosas. Cuando sabemos, en el otro mundo de significado, en torno a la responsabilidad doméstica y del cuidado de crianza, que no solamente hacer, sino que también es la carga mental, la carga de organizar las tareas domésticas. Entonces, que va todo implícito. Entonces, el eje de corresponsabilidad es importante y tiene un impacto directo en el desarrollo profesional. Y hay muchísimos estudios, y también lo podemos ver dentro del Poder Judicial, es la cantidad de juicios asociados en torno a ascender, en torno a las responsabilidades en una organización, o incluso dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener como arreglos, arreglos más patriarcales, con distribuciones más tradicionales, a la medida que uno asciende. O tiene que tener una capacidad de que otras mujeres puedan asumir ciertas responsabilidades. Y ahí tenemos discursos complicados. Si uno quiere ascender, de parte incluso de las mismas mujeres, si uno quiere ascender, igual tiene que hacerse cargo ella de la vida cotidiana. Y entonces, por lo tanto, si te gusta lo que tú estás haciendo, tienes que invertirle más tiempo y más desgaste. Entonces, ¿es de justicia? No es de justicia. El segundo eje es la participación y representación paritaria. Mostramos, hay distintos gráficos. Este está también en una de las cápsulas. Y muestra dos datos estos. Un lado, en la medida que uno asciende dentro de la estructura del poder judicial, lo que es una representación, principalmente que hay más mujeres que hombres dentro del poder judicial, en la medida que uno asciende, se va estrechando e invirtiendo. Entonces, en la Corte Suprema hay 67% hombres y 33% mujeres. Cuando a nivel de los juzgados civiles, los juzgados de familia están cerca de un 70-30% en representación de mujeres. Eso es una dimensión. Y a la vez, en la otra dimensión, en los juzgados de familia, a la vez existe como un cierto estereotipo en torno a las habilidades para poder desarrollar profesionalmente las competencias, como en los juzgados de familia que tienen una altísima representación, casi un 80% de mujeres. De justicia, en la medida que hay más representación desigual, la violencia y el acoso, puesto también como otro eje de detención, es un eje de detención, porque ejerce minimizaciones, control, y desde distintos campos, desde que entra el café en cosas cotidianas, a cosas que se dicen, a acoso sexual, a cosas que te puedes referir a la cuerpo de una mujer, o también incluso en torno de la competencia por ascender, digamos, son un eje de conflicto, es necesario mirar, es necesario definir a lo mejor distintas pautas, por ejemplo, en torno a las tomas de decisión, en torno al tema de las reuniones, en torno al tema de la participación, es clave. Y los estereotipos, y sabemos que ha sido un tema, desde el color, desde que el juez es serio, tiene que estar de corbata, estamos hablando desde cosas más, desde las apariencias, a estereotipos, y juicios que portan en las evaluaciones de desempeño, en las evaluaciones para postular a un determinado cargo, está lleno de juicios. Entonces, instalamos, hay gente que se instala como un muro parental, un muro parental en el sentido de que, ah, ella tiene hijos, o está pasando por un momento difícil, mejor no. Entonces, no, mejor no. Él, en cambio, no entra en las mismas categorías, no se hace la misma pregunta. Los muros parentales, parentales, para ejercer, y para poder acceder, o poder cambiar, o poder, también opera como un fuerte, estereotipo. ¿Y cómo se sustenta todo esto? Estos ejes de conflicto. Entonces, ahí quiero mostrar algunas dimensiones como, ¿qué hace que la masculinidad tenga este punto, digamos? Hay un concepto que es un concepto bien influyente dentro de la literatura en masculinidad, que es acuñado principalmente por Ray Wynne Connell, una socióloga australiana, y que fue, además, profundizado en otras conversaciones con otros autores, digamos, Messe Schmidt, hay otros autores que han profundizado y han dado, Donaldson, otros que le han dado profundidad a este concepto. Es un concepto que tiene debate, porque muchas veces se asocia la masculinidad hegemónica con un tema de lo tóxico, como de lo violento, y no es de lo violento. La masculinidad hegemónica tiene que ver con la idea de que existe una forma de ser hombre que tiene cierta valoración y tiene mayor prestigio y valoración. Es más bien admirado, es más bien al que se aspira, y obviamente tiene elementos de violencia, pero que a veces cobra más significado en torno a lo protector, y además que al significado de propiamente tal de violencia. Parece que no se lee tan bien, por lo menos yo sin anteojo, por lo menos no lo leo tan bien. Pero tiene dos características que yo creo que es importante situarlas, digamos, además dentro de esto. La masculinidad, uno podría decir, porque muchas veces nombramos atributos o categorías, para poder definir la masculinidad hegemónica. Entonces decimos, es heterosexual, es blanco, es metro ochenta para arriba, tiene poder adquisitivo, tiene un montón de cosas que uno puede decir, ciertos rasgos, atributos asociados a la masculinidad. Pero también tiene que ver con un posicionamiento, una forma de relacionarse también, ¿verdad? Entonces ordena práctica, en términos de las relaciones de género, y también es una idea cultural al que se aspira, digamos. Pero lo importante es que dentro de la, no sé si lo importante, pero otro aspecto de lo importante dentro de la masculinidad hegemónica, es que muchos de nosotros no nos representamos, y no nos identificamos con todos los aspectos, la dimensión, o de la forma de relacionarnos con las mujeres, y con otras alterías, con otras identidades, diversidad, y disidencia. No nos vinculamos del mismo modo, pero a pesar de eso no hacemos cómplices. Entonces el poder de la masculinidad hegemónica radica también, no solamente en que reproduce subordinación, sino que también en que construye jerarquía, y en que los demás hacen cómplice para no ser molestado. Entonces no solamente produce subordinación, sino que también complicidad masculina. La complicidad masculina es, para decir de una forma, yo no soy ni tan heterosexual, no soy ni tan blanco, no tengo tanta estatura, tengo miedo, las emociones las tengo a mano, creo en un trato distinto con las mujeres y todo, pero en cierto espacio yo actúo como lo que se espera, con ciertos mandatos para justamente poder protegerme. Para poder protegerme. Entonces me hago cómplice de un sistema justamente para no ser feminizado, no ser considerado débil, no ser considerado sujeto de burlas y de humillación. Entonces, estructura. Entonces cuando uno dice eso, y uno lo mira al interior de la organización, uno puede decir, se va construyendo ciertas culturas organizacionales en que cierta forma de representación de ser hombre tiene más prestigio que otra. Y eso es importante de construirlo, como dice Mauricio, es importante empezar a desconstruirlo. Entonces, eso implica, desde lo que estoy diciendo, desde el pelo, corbata, forma de vestir, a una forma también de relacionarme. Que uno espera a lo mejor la seriedad o el humor o la forma de buen trato, de una forma de que no busco imponer, de que busco conciliar trabajo familiar y que busco corresponsabilizar y hacerme cargo de estos temas de los que planteamos las tensiones iniciales. Y la masculinidad hegemónica tiene esto, ¿verdad? Que estructura distinta, como ya lo señalé. Pongo esta figura principalmente porque aquí hay el comportamiento de riesgo y de deseo muy puesto y la pirámide en términos de que no todos identificamos que reproduce jerarquía y hay control. Eso tiene distintos lados. Por ejemplo, y que uno se puede hacer cargo, ¿qué pasa con las emociones de los hombres dentro de los procesos? Incluso dentro de su actuar, dentro de su impartir justicia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el pedir ayuda, las tomas de decisiones complejas? ¿Qué pasa? Y por lo tanto, no la autosuficiencia que yo lo resuelvo solo, sino que también del pensar en conjunto, de no responder con violencia, ante una situación de violencia. Son todas preguntas que uno tiene que hacer. Y finalmente, como la idea, como para cerrar, y respetar los tiempos, en relación a, hay que romper un pacto. Hay un pacto masculino que hace que uno se relacione de un modo y otro. El romper el pacto, el código, no solamente cuando hay mujeres, sino que entre hombres, es clave. Entonces, la complicidad de nosotros, de los hombres, está en este pacto, y ese pacto hay que romperlo. El pacto patriarcal, reflejado en la, en la, en la, en estos silencios, en esta, en nuestro actuar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Celedón. Nos quedan una serie de, de, de espacios de, de reflexión, a raíz de, de, de este inicio de conversación sobre la masculinidad, ¿no? Roberto cierra su intervención, llamando a romper pactos. Vamos a, a abordar después, en el momento conversacional, más grupal, eh, cuáles son esos pactos, y cuáles son los otros pactos, ¿no? Eh, queremos dar el pase, a Mauricio Mejíbar, coautor de, eh, Hombres por la equidad, Hombres que transforman, Manual para el Trabajo sobre Masculinidad, en el Poder Judicial, de Costa Rica, para que nos cuente, un poco, la experiencia, que se realizó, eh, en este país, eh, el punto de partida, cómo fue desarrollándose, y por qué, y por qué se generó, eh, Mauricio, eh, Roberto se le denuncia pasó todos los minutos, así que, creo que es de justicia, eh, también, eh, que cuentes con más minutos, eh, de los que habíamos considerado, en un principio. Mauricio, tu micrófono. Eh, muy buenas tardes, un verdadero gusto estar aquí, entre ustedes, y muchísimas gracias por la, por la invitación, eh, en este proyecto que ustedes impulsan desde allá. Yo, bueno, les quiero compartir algunas, eh, reflexiones, o más bien, como decía Natalia, el, el contexto de lo que pasó, cómo se desarrolló, les cuento que este es un proceso que ya tiene muchos años, más de una década, eh, el proyecto que dio de origen a ese manual, del cual, eh, hablaba Natalia, se llama precisamente, hombres por la equidad, hombres que transforman, y que es impulsado por la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, aquí en, en Costa Rica, y, para el cual, pues, eh, a mí, me contratan, ¿verdad? Y yo planteo una, una propuesta, y, en la que luego me acompañará un, un compañero, eh, que se llama Carlos Alvarado, que también es costarricense, eh, y que, y que tuvo un papel importantísimo en, en, en este proceso. Eh, pues, bueno, en ese momento, esta Secretaría Técnica de Género, que tiene un, un lugar importante, digamos, en, en el esquema organizacional del Poder Judicial en Costa Rica, se plantea, eh, que es necesario, digamos, empezar a hablar sobre las masculinidades desde una perspectiva crítica, en, en aras de integrar, eh, una perspectiva de género efectivamente más amplia, es para este momento, eh, principalmente las acciones tenían que ver con, eh, los procesos de sensibilización, vinculados con, eh, las mujeres, ¿verdad? Pero, eh, faltaba, eh, en este punto, avanzar en esta otra línea. Y, eh, y claro, había una, una preocupación importante al respecto, eh, de la manera en que, eh, se relacionaban las personas dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Eh, pero también con las personas usuarias. Entonces, tenía, de alguna manera, esta doble perspectiva de las relaciones, eh, en el, en el contexto del Poder Judicial, pero también, eh, hacia afuera, ¿verdad? En los servicios que, que brinda el, el Poder Judicial. Y entonces, a partir de ahí, eh, empezamos con un grupo de alrededor de 25 compañeros, y ya no recuerdo hasta cuánto llegó, pero sí se redujo un poco. Y, este, y tenía como propósito el poder avanzar en la construcción de alianzas, ¿verdad? Que los hombres pudieran conversar, avanzar en este sentido, eh, convencidas y comprometidas hacia la equidad de estas alianzas. Y, dado lo amenazante que suele, este, que suele ser, eh, esta discusión, lo dicho suponía, pues, crear un espacio de confluencia entre varones, ¿verdad? Que asegurara condiciones alejadas de la culpabilización, y eso es fundamental en, en los procesos, ¿verdad? y que más bien, este, fuesen asumiendo una suerte de responsabilidades y compromisos, eh, en lo institucional, pero que, por supuesto, partía de lo personal también. y, entonces, eh, la propuesta era que esto pasara por, por la generación de una sensibilidad, que estuviera lejos de ser construida, eh, en, en los espacios tradicionales, por los que los hombres transitamos tradicionalmente, sino que más bien, eh, se creara un espacio, eh, crítico de discusión, eh, y, y crear en este espacio estos nuevos significados sobre las implicaciones de ser hombre en este contexto patriarcal, y generar confluencia, eh, con los discursos y acciones de, de mujeres que ya habían avanzado muchísimo en este, en este ámbito, como ustedes saben, las mujeres nos llevan, las compañeras nos llevan, las feministas, y nos llevan muchísima ventaja a los hombres, por lo menos en, en Costa Rica así ha sido, y, este, que también pudieran generar, eh, confluencias con otros hombres género sensitivos, y, y bueno, yo ahí hago un pequeño paréntesis, actualmente existe en Costa Rica una red de, de funcionarios públicos por la equidad, que precisamente, eh, ha ido, eh, construyéndose a partir de otra serie, de otra serie de experiencias, y de algunas experiencias como, como esta que les estoy describiendo, de hecho hay gente, de, que participó en este proceso en el 2010, que ahora, en este año, y, y hace algunos años, ha venido participando, y entonces, eh, crear este espacio también para, por, para, para crear posibilidades, de construcción de relaciones justas, equitativas, entre mujeres y hombres, por supuesto, dentro del poder judicial, eh, y que pudieran trabajar desde esta convicción, ¿verdad? más que, por supuesto, que son importantes las políticas y los lineamientos institucionales, pero la apuesta también tenía que ver con, eh, la convicción, y creo que, eh, a partir de esto que les estoy diciendo, de esta red de hombres, eh, me da la impresión de que, ha tenido buenos efectos. El, el, el proyecto del que les hablo tenía dos objetivos centrales, ¿verdad? O generales. Uno era desarrollar un proceso de sensibilización y formación de capacidades para el trabajo sobre masculinidades, en un grupo de funcionarios del poder judicial, con el fin de que impulsen, que impulsaran nuevos procesos de capacitación. eh, y ahí, eh, como, como ustedes verán, esto es clásico ya, digamos, en los procesos que se han dado, eh, por lo menos en América Latina, ¿verdad? Pasa por sensibilizar, pero también por crear estas posibilidades que se apropien, eh, del conocimiento, este, y, eh, de la posibilidad de replicar nuevos procesos, eh, de cambio dentro de la institución. Y el objetivo dos era elaborar un manual con herramientas de carácter teórico y metodológico que permitiera a los participantes de este proceso, pues, eh, formar nuevas capacidades, ya no solo, eh, teóricas de sensibilidades, etcétera, sino también, eh, una serie, que contaran con una serie de herramientas que pudieran ser utilizadas dentro del poder judicial, eh, como parte de los procesos formativos que impulsaran. eh, y bueno, el, el, a final de cuentas, digamos, este proyecto tuvo varios componentes, son cuatro, a los cuales quisiera referirme rápidamente. Eh, tuvimos un primer taller que llamamos de sensibilización, ¿verdad? Que eran alrededor de cuatro sesiones de trabajo, eh, aproximadamente de medio día laboral, y tenía el fin de tratar aspectos básicos, eh, de la teoría de las masculinidades, eh, de la masculinidad, eh, y la violencia, la paternidad, el involucramiento de los hombres en lo doméstico, la apertura, la diversidad de orientaciones sexuales, pero desde una perspectiva de la sensibilización, ¿verdad? Es decir, este momento, aunque aquí planteo que es teórico, en realidad tiene que ver con, eh, este proceso de interaprendizaje en el cual, eh, las personas participantes ponen, eh, a partir de dinámicas propuestas, eh, ponen, eh, sobre la mesa, ¿verdad? De discusión, en el taller, digamos, aquellos elementos que nos, que nos cruzan en nuestra vida cotidiana. Aquí el trabajo desde la cotidianidad de las propias personas participantes es, es crucial, ¿no? Desde las propias sensibilidades, de las propias concepciones, de la propia sensibilidad, que eso es fundamental. Un segundo, eh, componente del proceso, ya que habíamos pasado este proceso de sensibilización, ahora sí es un cursillo teórico propiamente, eh, eh, y que tenía siete sesiones, aproximadamente, de tres horas cada una, eh, para discutir lecturas básicas en el tema de masculinidades, pero en realidad, enmarcar este diálogo que sucede, ¿verdad? Eh, ustedes saben que dentro de los estudios sobre masculinidades hay perspectivas muy conservadoras, eh, que retoman los elementos de, eh, las concepciones patriarcales, entonces partimos con eso, partimos con las concepciones críticas, desde la diversidad, etcétera, y por supuesto del diálogo con los feminismos, ¿verdad? Que nos parecía, eh, fundamental. Eh, este punto, pues, este, es básico para, pues, la facilitación de los talleres, eh, no solo comprende el desarrollo de una sensibilidad, ¿verdad? Y del conocimiento de una serie de técnicas, y desde mi perspectiva, era fundamental posicionar elementos de carácter teóricos, epistemológicos, ¿verdad? Que dieran, en este segundo momento, pues, un mayor fundamento, eh, a la reflexión, ¿no? y, y, y esto, eh, fue muy bien recibido por las personas participantes. Un tercer componente del proceso, eh, que corrió a, 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 a cuenta de este colega y, y mío, eh, era la elaboración de, de un manual, que fuera una, una guía, ¿verdad? Eh, como también se ha estilado, eh, desde hace, ya mucho tiempo, ¿verdad? Que lo que, eh, brindaba, las técnicas que se desarrollarían, cómo, sugerencias de cómo, eh, aplicarlo, ¿verdad? Eh, cuáles eran sus objetivos, qué perseguía, qué materiales requería, ¿verdad? Eh, y, y todos los elementos que les pudiera permitir en un primer momento, mientras se apropiaban de ella, este, ¿verdad? Esta, esta, esta línea de trabajo, que por supuesto, eh, tiene la posibilidad de ser cambiada. Eh, y aquí, digamos, este documento contendría las mismas técnicas que ya habían vivenciado, eh, los participantes durante, eh, los procesos anteriores, ¿verdad? Eh, de, de, de alguna manera también nos sirvió para ir validando, eh, las técnicas que aplicamos con ellos, y que, eh, pues también partiera de este principio metodológico de aprender haciendo, es decir, que los participantes tienen mayores capacidades para facilitar un proceso del cual ya han sido partícipes. Y el cuarto componente del proceso, eh, una vez que ya estaba este, este manual, esta guía, era un taller de formación, eh, de capacidades metodológicas, eh, sobre el manual en, en particular, es decir, eh, ahí, eh, ya no solo, eh, habían participado de estas técnicas, sino que también ahora, eh, la idea era que, eh, presentárselos y, y que se apropiaran, eh, de él, discutirlo, eh, llevar a cabo algunas técnicas en, eh, en el sitio, ¿verdad? Este, con, con, con la guía de, de las personas que, que fungíamos como consultores, ¿verdad? Eh, quisiera decir que, bueno, que en, en términos generales, este proceso estuvo concebido bajo una serie de dinámicas de, de aprendizaje, basadas en esta metodología de carácter participativo, en que las, eh, personas participantes generan una reflexión colectiva, eh, que es propuesta por, por quien facilita, y que se basa en la experiencia de, eh, de cada uno de los, de los, de los participantes, ¿no? Y de, y de ese retroalimentación, y de problematizar elementos que, eh, que para ellos eran, un, eh, eran de gran complejidad, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, los hombres tenemos muchísimas resistencias, eh, en relación con, con el tema de la convocatoria, entonces prácticamente, buena parte de las primeras sesiones fue, eh, tratar de, 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 de crear este marco de confianza y de, y de comprensión, ¿verdad? De, de qué era lo que trataba este asunto. Eh, y, efectivamente, estas sesiones se orientaban a propiciar una forma alternativa de concebir la propia masculinidad bajo principios no sexistas, de inclusividad y equidad de género. Y aquí, eh, para, para nosotros era muy importante, ¿verdad? La posibilidad de, de que fueran principios generales, ¿verdad? Pero en lo absoluto, plantear recetas, ni, ni, ni deberes ser, deber ser de, de la, de la masculinidad, ¿verdad? Como, más bien, para buscar formas satisfactorias, eh, de vivenciar la masculinidad, en, en, en relaciones, eh, de, de paridad, eh, como les digo, no sexistas, de, de inclusión, ¿verdad? Eh, de manera tal que, eh, fuera un proceso que, evidentemente, tendría que ser, eh, desarrollado por los, los propios colegas que estaban ahí. Y quisiera, eh, cerrar con, con cierto detalle, digamos, planteando qué es lo que, al final, digamos, hacemos una, una, una valoración, una evaluación del proceso que les ha parecido, es una evaluación más bien cualitativa, y entonces yo quisiera, pues, compartir esto con ustedes. Eh, esto, eh, son transcripciones de, de lo que ellos aportaron. Eh, dicen, el curso ha permitido, eh, y ahí estoy, perdón, copié, literalmente, a enfrentar los temores que, inicialmente, se tenían sobre la temática, también ha contribuido a generar una perspectiva constructiva, en las relaciones familiares y laborales, ha generado una toma de conciencia sobre la gran desinformación existente en la materia, así como en la necesidad de una continuación, continua actualización, los cambios internos de cada persona son paulatinos, y un continuo reto a nuestra condición de seres humanos, el de las masculinidades es un tema generador de múltiples aristas, que todavía deben seguir abortándose. El proceso fue importante, no sólo por la posibilidad de generar una reflexión sobre lo cotidiano, sino por el aporte que realizó, se realizó en cuanto a los diversos estudios sobre feminismo y masculinidades, contribuyó en dicho sentido a la aclaración de conceptos. Resulta muy acertada la confección de un manual base para apoyar las futuras actividades de capacitación, es un acierto de la Secretaría Técnica de Género apostar en la formación de los hombres con el fin de generar procesos de cambio, hemos aprendido a tolerar cosas que antes resultaban de difícil aceptación, ha sido acertado propiciar una reflexión personal desde las niñas de cada participante, porque hicimos recorridos amplios, digamos, sobre las propias historias vitales, ha propiciado mediante el diálogo de los participantes, compartir otras visiones del mundo de las cuales hemos salido enriquecidos, a partir del curso ya no se puede definir la masculinidad en términos de una masculinidad tradicional y machista, ha generado cambios de opinión, enriqueciéndonos para tomar distancia de los mandatos sociales, ha sido importante para salir de una perspectiva metodológica de tipo constructivista en donde los participantes son los que producen conocimiento, si bien es necesario el cambio hacia la equidad, este es un viaje en el que no hay un puerto definido, es un viaje que cada quien emprende y en el que cada quien define su llegada, ha sido importante el respeto de la diversidad de criterios, el reconocimiento de una diversidad de formas de vida, de orientaciones sexuales, etc. Esta es, digamos, la valoración general que hacen los compañeros, el proceso duró alrededor de un año dividido en diferentes partes, lo cual creo que fue muy significativo, porque de un momento a otro, cuando nos volvíamos a reunir, los compañeros llegaban con interrogantes, con propuestas, con películas para discutir, con nuevas lecturas, etc. Entonces fue un proceso muy enriquecedor que nos permitió alejarnos de una actividad puntual, y eso fue muy interesante en la propuesta de esta Secretaría Técnica de Género, en tanto que, como sabemos, este es un proceso de cambio que nos lleva toda la vida, entonces pretender que en un par de días íbamos a resolver todo, tampoco lo íbamos a resolver un año, pero nos permitía este proceso donde podíamos detectar también, o ellos identificaban y verbalizaban algunos de los elementos que les había permitido, digamos, problematizar en su vida cotidiana. Eso sería lo que quería compartir con ustedes, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Hacer recorridos especialmente por la vida de las personas, por las formas de sociabilización, o por las formas en que fueron criadas, educadas, especialmente a los hombres, en base a ciertos sesgos, o como nos decía Mauricio Lava al principio, en base a una cultura patriarcal, pero también, tal como nos decía Mauricio Mechibar, respetando los espacios de contención, de confianza, y respetando los distintos momentos de los procesos. Lo importante siempre saber que hay experiencias que se han realizado en términos del abordaje de las masculinidades dentro de los distintos espacios judiciales, y en ese sentido agradecer lo que nos acabas de señalar y acabas de transmitir. Tenemos algunas preguntas, queremos invitarles, ahora volcamos todos a la conversación, Mauricio Lava, Roberto Celedor, Mauricio Mechibar, y vamos a integrar también a la conversación a Claudio Vicuña, integrante de la Comisión de Género y Derechos Humanos, y vamos a partir, yo voy a ir imponiendo algunas preguntas con cada uno de ustedes, y quería partir con Mauricio Lava, Mauricio, que tú has sido presidente de la asociación, ya cumpliendo el periodo, y estamos en ese momento, y quisiéramos saber cuál es la importancia, o cuál ha sido uno de los mayores desafíos, en términos de hablar de masculinidades con las juezas, con los jueces, y tú nos adelantabas un poquito al inicio de la conversación, pero cuáles son las implicancias que puede tener esto, especialmente la labor jurisdiccional, lo dije bien, ¿no? Jurisdiccional. Bueno, yo no soy ni un experto ni nada, a mí me nació la inquietud, porque quiero aprender, porque tengo la expectativa personal de dejarle un mundo mejor a mis hijas y a mis hijos, y también, y claro, de compartir con hombres, uno empieza a analizar y darse cuenta de algunas conductas propias, muy arraigadas, que en algún momento te empiezan a molestar también, en algún momento te empiezan a molestar, un poco lo que decía Roberto, cuando, que es una cuestión que yo todavía creo, en lo personal estoy alto, en términos de evitar esta complicidad masculina, que no se cambian las cosas. Entonces, desde el, teniendo una, una asociación tan potente en este tema, que, 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 sea, en los últimos años se ha enderezado, hace avanzar decididamente hacia la igualdad de hombre y mujer en la, en la, en, al interior del sistema. Con Claudio nos surgió también una conversación, también, la, la, la cosa de, bueno, cuál es nuestro rol, digamos, en paralelo, ni siquiera, ni siquiera que nos juntamos a conversar, nos dimos cuenta, yo me di cuenta un día en que, Claudio estaba hablando de más o menos lo mismo, en términos de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro rol, y, y por eso quisimos aprender, yo una vez escuché uno en, en Spotify, unos podcasts, y, y uno se da cuenta que, que hay gente también que reflexiona lo que dice Mauricio, hace 10 años que, que la Secretaría de Género de, de Costa Rica empieza este trabajo, y nosotros acá, bastante pañales, entonces, quisimos, quise yo al menos empezar a dar, tiraje, ver cómo hacerlo, eh, conectarnos, yo no sé las implicancias, pero yo me imagino, que, que al principio hay una, va a haber alguna, como en todas, en todas las instituciones, más bien conservadoras y jerárquicas, como es la nuestra, digamos, y como son los sistemas judiciales, eh, alguna resistencia, de los, de los hombres, porque no es llegar y, identificar los privilegios, y de un día para otro decir, bueno, ya, los voy renunciando, este es un trabajo largo, este es el punto de partida, para que empecemos a reflexionar, para que empecemos a mirar, que esto se hace en otros lados, que esto es bueno para todos, porque finalmente, eso es lo que yo creo, que es bueno para todos, y lo que yo espero que de aquí en adelante, le demos el punto de pie inicial, y avancemos, y, y tengamos, un conjunto de, de hombres dispuestos a, avanzar en ese tema, esa es nuestra, esa es al menos mi, en mi objetivo, que es bastante modesto, como puedes ver. Es modesto, Mauricio Lave, queremos decir que, también para nosotros, como fundación, te aquí da, fue un desafío, hablar de masculinidades, en el poder judicial, y yo lo decía, en un principio también, hay que reconocer, las valentías, y en este caso, del presidente de la asociación, de poner esta temática, en discusión, y, y como estamos en discusión, y en reflexión, yo quería, hacer un salto, aunque, había, intervenido más, más cercanamente, a Mauricio Menjibar, vamos a seguir con los Mauricios, y, y señalarte una pregunta, hay a veces, cuando una habla, de masculinidades, o conversa sobre feminismo, cambios, sociales, en el, en la vida cotidiana, de los hombres, aparece siempre una pregunta, de si esto, ya es un tema superado, y si, hubo un cambio generacional, que ahora hace, que los hombres, por ejemplo, se, dediquen, mejores al hogar, o, o hay un cambio, en términos de la, del abordaje, o de la conducción, de las masculinidades, desde nuestros padres, abuelos, a, 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 hoy en día, si una tiene, hubiera que decir, los hombres son, tan diferentes, a lo que fueron, a sus 10 años, es una pregunta muy compleja, que tiene, un montón de aristas, verdad, yo quisiera comenzar, conversando sobre, mi propia experiencia, como profesor, este, es superinteresante, con, con los chicos y chicas, que llegan, yo soy, yo doy cursos, en general, de, de primer ingreso, en la universidad, y, y cuando les planteo, que realicemos, bueno, cuando les planteo el tema, ellos, se plantean, muy diferentes, a otras generaciones, y, en efecto, digamos, existen procesos de cambio, que nos sitúan, nos resitúan, verdad, este, hay más mujeres en las universidades, hay más juezas, hay más profesionales, etcétera, verdad, es decir, eso es innegable, y, y, en mi experiencia, digamos, hay, muchos más, colegas masculinos, implicados, en diferentes, de diferentes maneras, verdad, pero, cuando, les planteo, entonces, a los chicos y chicas, o, este tipo de temas, ellos dicen, no, ya hemos avanzado muchísimo, y cuando les pongo a hacer, algunas dinámicas, en relación con el tema, de, de género, como, cuál es, esta masculinidad, digamos, uno sigue encontrando, núcleos duros, verdad, en relación, por ejemplo, con el tema, del ejercicio del, del poder, verdad, en, en algunos casos, a ver, uno tendría que, que partir de una heterogeneidad, cultural, estructural, de nuestra sociedad, es verdad, es decir, este, hay diferentes sectores, con diferentes, posibilidades, y diferentes avances, verdad, y diferentes, formas de, de ver, este mundo, verdad, entonces, yo creo que ese es un, un punto de partida, digamos, este, y, la categoría de masculinidades, verdad, lo que nos apunta es a, a prácticas, distintas, que pueden, eh, tener concreciones específicas, pero, eh, que en algunos casos, siguen manteniendo, algunos elementos, clave, en cuanto, por ejemplo, el tema, de la, de la división sexual, del trabajo, verdad, en cuanto al tema, de las relaciones de poder, en cuanto a la homofobia, etcétera, verdad, y estos son elementos, que están en todas las prácticas, eh, en, en algunos casos, verdad, y entonces, son prácticas que reproducimos, en los espacios de trabajo, son prácticas que, con las cuales vemos a, a las personas usuarias, en, en el poder judicial, en la universidad, etcétera, verdad, entonces, este, hay cambios, sí, pero, siempre por otra parte, el panorama se va redefiniendo, en cuanto, en cuanto a qué es lo que queremos, verdad, y siempre queremos mayores avances, queremos, este, y vamos detectando cosas que antes no se vieron, verdad, que antes no vimos, que antes no pensamos que podían ser, eh, entonces, eh, verdad, es un panorama variopinto, insisto, pero que, eh, que sigue demostrándonos, que sigue, que existen retos, en cuanto al, al poder, y, y esta serie de discriminaciones. Muchas gracias, Mauricio, eh, desafíos, y nuevos nudos, ¿no? Eh, y en esa línea, queríamos consultarte, Claudio Vicuña, eh, en esta aventura de la realización de la campaña, pero es algo, una discusión, que también, como decía Mauricio Lave, viene previa desde la Comisión de Género y Derechos Humanos, eh, si uno tuviera que hablar como de resistencias, ¿no? En el cotidiano del ejercicio del trabajo, de los jueces y juezas, tú eres juez, eh, y una, y, y, y cuando se hablan de masculinidades, ¿qué pasa en esos espacios, ¿no? Bueno, es, eh, gracias, Natalia, eh, estas oportunidades son oportunidades en que se mezclan las convicciones, lo que uno piensa, pero también, eh, mucho de intuición y de reflexión en el momento, ¿eh? Efectivamente, es difícil, eh, testear, eh, hacer un sondeo, un diagnóstico, claro, de, de la resistencia, porque hay, mucha resistencia que es subterránea, que es invisible, eh, que también, eh, se camufla, eh, eh, una sociedad, eh, chilena, ¿no es cierto? Y, 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 y como instituciones, no nos escapamos de eso, ¿no es cierto? Eh, que tenemos una tendencia también, eh, no ser tan directo con los temas, sino más bien, de repente, quedar en el chiste, en la broma, en, en lo, en lo, en lo muy general, ¿no es cierto? o en, en, en lugares comunes, eh, y no, y no entrar un poco a, a, a diseccionar y a, y a la profundidad y, a asumir el tema un poquito con, con más seriedad y, menos asumir compromisos, ¿no es cierto? eh, pero yo, eh, noto, ¿no es cierto? que hay un éxito, por lo menos, en posicionar un tema, eh, en, en que estén en la, en la agenda, en que esté, eh, visibilizado, eh, la resistencia van a ir, apareciendo en todo el proceso de, de este cambio de, de paraísma, en todo esto, en todas estas metas, en todos los desafíos, en todo este camino, vamos a ir, eh, viendo, eh, la resistencia. Hay, hay, hay temas puntuales, temas también más generales, más profundos, eh, efectivamente yo estoy de acuerdo con, con Mauricio Menjibar, ¿no es cierto? Esto tiene que ver mucho con, con la estructura de poder, o sea, tiene que ver mucho, para mi gusto, ¿no es cierto? Una visión también muy, muy, muy Foucaultiana del, del tema, esto, y, y podemos, eh, me ha dado por leer, eh, cosas antiguas, y, y antropólogos que hablan desde el neolítico, y dice que en el neolítico hubo ya una, una gran discusión respecto a cómo se, eh, estructuraba el poder, y finalmente, qué género ganó el poder, y, y justo, junto con el asentamiento, ¿no es cierto?, que se logra en el neolítico, eh, hay una diferenciación de, de una estructura patriarcal que finalmente es la que vence. Bueno, pero es largo el tema, es largo, un, un poder tan inquistado, tan arraigado, tan fuerte culturalmente, con tantos dispositivos sociales, y tantos dispositivos también en el poder judicial, eh, llegar a, a, a que esta, a esta resistencia, ¿no es cierto?, se sinceren, eh, enfrentarlas, derrotarlas y avanzar, bueno, es el desafío, eh, es, el gran, el gran desafío, para mí el poder judicial tiene, varias, eh, cuestiones, eh, desde normativa, hasta simbólica, que, que expresan esto, esa resistencia, la misma estructura jerárquica, yo creo que es muy, eh, lo masculino, eh, el concepto de autoridad que se maneja es muy masculino, eh, y así, ¿no es cierto?, las, las relaciones que se, que se, que se generan, eh, no solo internas, sino que proyectadas en la sociedad, también es una relación de tipo masculina, eh, y la norma todavía se lee, en términos, diría yo, masculino, eh, claro que ahí hay una conversión, hay un cambio, que viene, que viene a poco, y yo creo que también ese cambio, un factor importante ha sido, eh, la inclusión de la mujer, eh, y mientras mayor sea, eh, el espacio de igualdad, el género sustantivo que logremos, eh, eso se va a reflejar, eh, va a haber un, yo creo que es un factor de cambio, de cómo se mira el derecho, y cómo se aplica el derecho, eso porque es muy largo, así que, para no ser que hablar. Muchas gracias, muchas gracias Claudio, eh, solamente para, para poder, eh, hacer pase, llevamos ya casi, eh, de repente cuando hacemos estos conversatorios, no nos damos cuenta, pero llevamos ya una hora conversando, eh, quería preguntarle, a Roberto Celedón, eh, si no pensara, eh, en masculinidades comprometidas con la igualdad de género, así se llama este espacio, y que ha cristalizado la campaña que estamos llevando adelante, con la Asociación de Magistrados Magistrados de Chile, la Fundación Crea Equidad, Roberto, si no pensara, ¿cuáles son los valores, las características, muy en sintético, que tuviera que, eh, encarnar, esta, otras formas de masculinidades? Wow, en sintético ya es, ya es parte difícil de, el, a mí me gusta mucho en un, en, nosotros hicimos una vez unos talleres en algunos partidos políticos, de masculinidades, y hay un, una persona política, que, ocupa, roles importantes, más bien en segundo plano, más que de primer plano, pero roles importantes en segundo plano, dijo, una frase que me quedó muy, muy grabada, él, dijo, que uno tiene que ser, capaz de sentirse interpelado, y eso es lo que pasa, normalmente la primera reacción es, es serrano y resistirnos, serrano y resistirnos, buscar razones, justificaciones, buscar explicaciones, modelos, antigüedad, historia, cantidad de cuestiones que uno hace, que no se permite interpelar, y es difícil, para todo, hombre y mujer, es difícil sentirse interpelado, digamos, y es un momento que uno hace una pregunta, y empieza a, es como que uno empieza a someter al género, lo que, lo que te están diciendo, digamos, eso, yo creo que es súper, un aspecto práctico, digamos, que te permite mirar, el evaluar con lo que te hacen, y sobre todo lo que ella, ella o ella te dice, te da un, una posición distinta, tengo un montón de cosas, como que uno dice, no discrimino, pero a veces, pienso que no discrimino, pero estoy discriminando, a pesar de que pienso que no estoy discriminando, por ejemplo, entonces uno, la pregunta, te lleva, el preguntar al, también, ese como segundo punto, el preguntar al otro, otra, otra, también es importante, digamos, el, entonces, te instala como una posición más reflexiva, entonces a mí me gusta, porque se discute mucho dentro de la masculinidad, nueva masculinidad, como concepto masculinidad positiva, masculinidad, como cuál es el, de qué podemos definir esto, cuál es la, el, 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 no es masculinidad, es porque estamos disputando una masculinidad hegemónica, y queremos imponer otro, o queremos más bien, generar una posición distinta, a mí me gusta la posición reflexiva, todavía, creo que no hay, mientras no haya nombre, la posición de sentirnos, en, en, en cuestionamiento, y permitirnos sentirnos en cuestionamiento, porque hay un malestar, y hay un malestar, de los propios hombres, entre los propios hombres, como dice, Mauricio, Claudio, verdad, los, los Mauricios, y, 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 y Claudio, nos muestran eso, digamos, es como que, hay una, un, un malestar que requiere, ser trabajador, no estamos cómodos donde estamos, pero a la vez, no nos movemos hacia un, un, una transformación, eso es un lado, y lo otro es como que, miramos nuestro propio actuar, yo me encuentro muy tentado en decir, hay que mirar mucho nuestro propio actuar, en tan, incluso en nuestro, en lo que es nuestra profesión, de, en nuestras profesiones, y en, en la profesión, de juez, desde la que a mí me toca intersectar, hay mucho campo de familia que requiere muchas cosas, digamos, se sigue depositando la mujer, el tema principal del cuidado de la crianza, pero por otro lado, se involucran a hombres que son hombres violentos, entonces, ¿cómo se trabaja? ¿verdad? Hemos visto esas tensiones, ¿verdad? Esas tensiones, ¿cómo, cómo, entonces, ponemos a veces la, un, hay, hay disputas, lo que quiero, lo que quiero decir es, hoy hay una masculinidad incómoda, hay unos, varones enojados, que son misógenos, que son, que se plantean de un modo distinto, que no se sienten interpelados, y que nosotros tenemos que trabajar con ellos, digamos, usted tiene que dictar sentencias, o usted tiene que dictar caminos a seguir, esos son los, tenemos un juicio ahora con, de connotación pública, ¿verdad? Que están estos días definiéndose, esos son los momentos de tensión también, en torno a, a ciertas, ¿cómo vamos entendiendo el avance en torno a justicia, en base, en, 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 en imponer justicia? Hay un montón de desafíos que tenemos, en nuestro actuar también como profesionales, digamos, eso, creo yo que por ahí, en sintético. Muchas gracias, me va a costar los sintéticos, muchas gracias Roberto Celedón, este es el momento en que yo te voy a dar las gracias, porque, como decíamos, llevamos más de una hora conversando, y, ha sido un agrado, compartir estos inicios de reflexiones, ¿no? Como decíamos desde un principio, este es un inicio, que recoge otras reflexiones, que son de justicia, y, y que apuntan a transformaciones, transformaciones sociales, transformaciones culturales, también de, las estructuras internas, y del ejercicio de la, judicatura, y, y del, cómo, cómo se ve, cómo se construye, el ser juez, o jueza. Así que, muchas gracias Mauricio Lave, Presidenta de la Asociación de Magistrados, Magistradas y Magistradas de Chile, muchas gracias Roberto Celedón, Director Ejecutivo de la Fundación Tequedad, muchas gracias Mauricio Menjivar, académico de la Universidad de Costa Rica, y muchas gracias, y aprovecho a darle las gracias a Claudio, integrante de la Comisión de Género y Derecho Humano, de la Asociación, y le voy a pasar el micrófono a él, porque, es de justicia también, que, la Comisión, que fue una, de los principales también impulsores, junto a Mauricio Lave, den síntesis, y, cierren este espacio. Quiero decir nuevamente, que ha sido, siempre es un agrado, desde el feminismo, compartir con personas, y especialmente con hombres, que están comprometidos con igualdad de reyes. Muchas gracias Natalia. Bueno, me corresponde hacer una clausura, la gran reflexión, luego de este seminario, también de todo el proceso que ha significado esta campaña, es que tenemos grandes desafíos, no solo el que significa estar a nivel de un mundo, una sociedad que se basa en un pacto de realización, sustantiva de igualdad, también el desafío interno e institucional, de lograr esa desconstrucción, y reconstrucción de un poder judicial, o un sistema judicial, que no replique las asimetrías de género, con las que nos encontramos hoy en día. Es un trabajo colectivo, sin duda, pero fundamentalmente individual, el cambio interpela a los hombres, y a aquellas identidades que se manifiestan en masculinidad, hoy hemos escuchado, puntos de vista, pensamientos, y sin duda, varias metas por cumplir. La campaña, es solo un primer paso, que abre la puerta, pero el camino está al frente y es largo, es una transformación de fondo y profunda. Los invitamos a esa reflexión, a hacerse cargo de lo conversado, y de lo mucho que también empiece a este desafío. Las, y los invito a ver la campaña, que ya está en la plataforma, esta se construye en base a cuatro ejes, estereotipos de género y masculinidades, violencia y acoso de género, que sale la próxima semana, el lanzamiento, participación y representación paritaria, y corresponsabilidad en los cuidados. Pero como hemos visto, la tarea no se agota en estos ámbitos, aunque sean esenciales para ellos. Ha sido un gran espacio, agradezco a todos los que intervinieron con su aporte, Mauricio Máñez, Roberto Saledón, Natalia Flores, Mauricio Láez, como presidente de la asociación, a la subcomisión de masculinidades, y a la comisión de derechos humanos y género de la asociación. Y a todos los que nos ven, o nos verán. Hoy hemos querido posicionar el desafío de una masculinidad comprometida con la igualdad de género. ¿Por qué? Porque es de justicia. Adelante, Natalia. ¡Gracias! 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 ¡Estás muteada! ¡Ahí volví! Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos también que nos siguieron. Estamos dando cierre a esto. Y la pregunta que queda en base a la cápsula, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú para contribuir a la igualdad de género y a otras masculinidades? Muchas gracias. Nos encontramos en otra oportunidad conversando sobre transformaciones sociales y masculinidades con propiedades con la igualdad de género en el Poder Judicial. Así que un agrado. ¡Bye! Muchas gracias a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!